Todo el mundo que está aquí en silencio, por favor, vecinos. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Baja el arma coño, no escuchaste a la comisaria Tranquilos, no pensaba disparar a nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video